Hola nuevamente, soy David Tejado de Tocuilla de la Limpieza Doméstica y Comercial y Creador del Instituto de Limpieza Profesional. Hoy en este video número 4 te traigo cómo le vamos a poner tiempo a las áreas. Así que no te quites de ahí porque lo que viene te va a interesar como siempre. Como te dije en este cuarto video voy a hablarte una parte, una gran parte de los tiempos por área. ¿A qué me refiero con eso? Es muy importante que tú sepas esto. Los tiempos por áreas es el tiempo que tú se debes de durar haciendo la limpieza en ese lugar. Y en este primer video, porque tengo que hacer dos, porque como los voy subiendo de acuerdo, voy yendo a algunos contratos y firmo ahí mismo para que tú tengas una idea de los tamaños, qué es, qué no es, qué trae, qué no trae. Voy subiendo lo que puedo, ¿comprendes? Entonces en este primer video te muestro una buena cantidad de algunos modelos de áreas donde vamos a detectar, vamos a ver cuáles son los tiempos de cada parte de estas áreas que yo pude grabar. Así que acompáñame, vamos a ver este video ya. Bueno, miren, hoy voy a mostrarle algo muy interesante. Voy a mostrarle áreas de la casa para que lo agreguemos al curso que ya estamos viendo. Y voy a mostrarle el área de lo que son los cuartos. Voy a mostrarle los baños, tipos de baños, que voy a mostrarle también. Bien, costo, voy a mostrarle tiempo que se lleva, qué se hace, qué no se hace, cuáles son los modelos. Porque en esta casa, en este contrato que estoy, pues se aplica todo. En los tres baños y en algunas áreas también de los cuartos, vamos a verificar algo bien interesante que le va a gustar. Así que comencemos de una vez. Pues bueno, vamos con los baños. Esto es un baño grande. Como yo decía muchas veces, esto es uno de los baños grandes. Fíjense ustedes el tamaño del espejo que trae este. Fíjense, bien grande. Importante, dos lavamanos. Muy importante esta parte, que siempre lo tengan en cuenta. En los baños grandes vamos a encontrar estos espejos grandes o la mitad del espejo que están viendo aquí, porque es sumamente grande. Fíjense, fíjense, esto es sumamente grande. Fíjense donde yo estoy y para que vean, son casi algunos seis pies de alto que está este vidrio, este espejo. Pero es bien interesante. Muy importante que vean todo lo que tienen, porque estos son los modelos de baños grandes. Entonces, cuando se vean con tipos de baños como este, que incluyan como esto, una tina separada. Separada, muy importante esta parte, separada, porque vamos a ver en otro modelo cómo funciona. Aquí la ducha separada también, pero fíjense que esto es una ducha con vidrio. Como pueden ver aquí hay un vidrio transparente que es para limpiarlo. Inodoro, normalmente siempre en los baños grandes traen un inodoro normal como este, ¿verdad? Esto es un inodoro muy especial porque son inodoros eléctricos. Todo se fluecha por aquí, o sea, para que baje el agua. Y esto calienta todas estas áreas. Pero no quiero pararme aquí, solamente decirle que en los baños grandes traen baños e inodoros como este para el hombre y traen otro para la mujer aquí al lado también. Normalmente siempre se traen dos, dos toilets como están viendo aquí. Bien, entonces, muy importante. Fíjense lo que trae un baño grande. Esto es un modelo especial que lo van a ver en muchas partes. Y cuando hablemos de baños grandes, ya sepan lo que trae, lo que trae incluido esos baños grandes. Así que, tiempo que se dura en esto de aquí. No les muestro cómo se limpia, porque ya me imagino que ustedes tienen algunos videos que los voy a dejar aquí en la descripción para que vayan y vean cómo se limpia un tipo de baño como este. Pero aquí lo que yo quiero que ustedes aprendan es tiempo y cuánto cobramos por esto. Por ejemplo, fíjense, esto es muy importante. En un baño grande como este, debemos de estarnos 45 minutos a máximo una hora. Esto es el estimado, no quiere decir que sea fijo 45 o puede ser una hora. Puede ser que tú lo puedas hacer en media hora o 35 minutos, pero normalmente siempre son 45 minutos que se toma hacer un baño como este. Entonces, ¿por qué te doy tiempo? Porque cuando vayamos a la hoja de cálculo y saquemos las estimaciones para saber cuánto vamos a cobrar, los tiempos por áreas, como lo he dicho en todos los otros videos, esto es un área. Los áreas, ya ustedes saben a qué me refiero con las áreas. Entonces, esto es un área del baño en tamaño grande. O sea, ya saben. Bien, entonces, 45 minutos duramos. Un estimado, no es que sea exacto, un estimado puede durar más o puede durar un poco menos. Pero lo estimado es 45 minutos. Bien, vamos a seguir con el otro baño para que vayan viendo algo muy interesante. Este es el otro modelo de baño. Fíjense que este modelo de baño no trae tina, pero sí trae la ducha parada. Igual con el vidrio transparente, como pueden ver. Muy importante, esto es un modelo de baño mediano. Y este trae lo que es un lavamanos y un espejo sencillo como este, como lo pueden ver. Su área donde se huelan las cosas. Un pequeño también en el área donde se huelan las cosas. Pero fíjense, eso no es tan grande como ven. Esto es un baño mediano. ¿Por qué baño mediano? Igual también, disculpen, es el inodoro. Bueno, baño mediano se llama a lo que traen las tinas o a lo que traen las duchas solamente. Tina o ducha, una de las dos. En este caso, como se ve, tenemos ducha parada. Bien, y un solo lavamanos. Muy importante. El espejo también, un espejo mediano, por decir así, 4x4, como pueden ser. 4x1 por alto, por 4 de ancho, o 2x2 por ancho. No sé. No importa. Lo importante es que vean el tamaño, que es lo que me interesa. Tipos de baño como este son de 30, de 25, o 20 a 25, o 20 a 30 minutos. De 20 a 30 minutos. Ese es el tiempo entre que se puede durar haciendo este tipo de baño. yo le voy a poner 30 minutos para que ya quedemos en un tiempo estimado como en el otro, duramos 45 pero normalmente siempre se puede pasar con unos minutos más o menos yo le voy a indicar cuando hagamos las hojas de estimaciones cómo se hace esto para que ustedes no pierdan ni un 5 de céntimo de segundo ni de minuto ni de tiempo en calcular cuando vayan a hacer las estimaciones así van a aprender todo esto así que este es el segundo tipo de año en el área de los baños modelo mediano, ya pueden ver que es lo que trae para que ustedes ya tengan el tiempo 30 minutos máximo, el que se dura aquí el estimado 30 minutos ok, bien en este de ahora le voy a traer el tercer baño, baño pequeño esto es para visitas pero como pueden ver esto no trae ni ducha ni tina tampoco para bañarse, nada de eso, simplemente inodoro y lava mal y un pequeño espejo como pueden ver aquí, el área bien sencilla, esos son los tipos de baño pequeños tipo de baño como este, cuánto tiempo duramos? de 10 a 15 minutos tiempo relacionado? 15 minutos se puede durar fácilmente aquí muchas veces estos baños confunden, son pequeños pero te dejan eso bien sucio, te dejan el inodoro terriblemente sucio también, porque este es el baño donde usan a veces las visitas comprende? entonces quizás en la casa donde vayas tengan muchas visitas que vayan a esa casa o viceversa, en vez de 15 minutos dura 10, porque quizás ni lo usen, comprende? entonces solamente es pasar bien rapidito, pero bueno, en los videos como muestro como se limpian este tipo de baño ya pueden ver, en esta área de los baños te muestro el tipo de baño pequeño para que sepas que es lo que trae un baño pequeño, esto es bien semigrandecito pero que va? esto es pequeño porque simplemente trae inodoros, lavamanos y un pequeño espejo simple como es, tiempo de duración 15 minutos, 15 minutos, puede ser más, puede ser menos de ahí pero nunca más de 15 porque casi esto no se dura tanto tiempo, así que ya sabemos cuál es y el tiempo que se dura y el modelo de baño que es este, pequeño pues listo, aquí estamos como pueden fijarse, este es el cuarto principal, el cuarto de los papás o la pareja de los adultos y como pueden ver, esto es una casa grande, perdón, esto es un cuarto grande como nosotros decimos cuartos grandes y en el área de los cuartos, cuarto grande quiere decir el área donde están los padres muchas veces esto es lo que te vas a encontrar las mesitas de noche, una cama bien grande, arreglar la cama, te voy a hablar sobre eso ahora tan solo te quiero mostrar lo que trae este cuarto mesita de noche, vamos a mostrarle aquí un poco este, algo de decoración de la cama, un sillón, lámpara, cajón el guardarropa, como para que veas siempre bien que trae también estos cuartos grandes, muchas veces y la gran mayoría te trae lo que es el baño interno, o sea todo lo que es el baño dentro de la misma habitación como puedes ver aquí vamos a hablarte un poco de este cuarto, tipo cuarto grande esto es fácil, te voy a durar de unos 30 a 45 minutos esto es porque hay que despolvar y otro truco que te voy a dar antes de seguir aquí muy importante que si vas a hacer la cama y eso de la cama se cobra aparte si tú haces la limpieza, o sea la limpieza de la cama quiere decir quitar las sábanas, llevarlas a lavar al área de lavado poner otras nuevas y después arreglarlas todo eso se cobra, eso en la hoja de estimación también te voy a dar el precio de eso pero mientras tanto ahora quiero que te enfoques en el tamaño lo que es el cuarto grande que trae normalmente cuando llegas a la casa los cuartos grandes de las camas están descompuestos o sea está un poco desordenada lo tuyo es simplemente ordenarla con la misma ropa que está ponerla y organizarla como la estás viendo ahí yo no cambié ropa de cama aquí es importante que sepan eso porque en la hoja de estimación te voy a dar el precio por si te toca hacerlo, cuánto cuesta pero si no, esto va incluido en la limpieza ¿comprendes? en hacer esta parte aquí arreglar bien la cama muy bien, entonces este tiempo es máximo, 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 máximo de 30 a 45 minutos te puede encontrar con algunas cosas que tengan muchas decoraciones un guardarropa, un escritorio o algo por el estilo pero normalmente un cuarto como este normalmente siempre te va a durar unos 30 a 45 minutos así que el mínimo, más mínimo tiempo que vas a durar son 30 minutos un cuarto como este muy bien, así que vamos a ver el otro cuarto de los niños para que tú tengas una idea como esta misma cuarto de los niños aquí vamos de otra área de la sede de la casa muy importante como puedes ver aquí tenemos dos camas pequeñas de una sola plaza pero como puedes ver son dos camitas esas dos camitas hay que arreglarla muy importante no cambien todo como vosotros te repito en la hoja de estimación te voy a hablar cuánto cuesta quitarla ponerla y todo pero ahora solamente es arreglarla eso es lo que veas que veas bien qué es lo que trae este cuarto de para los niños que trae dos camas como la ves aquí muy importante guardarropa como lo ves aquí también todo esto es lo que trae un cuarto por decirte así mediano porque aquel cuarto era un cuarto grande cuando estaba la pareja este cuarto normalmente siempre son de unos 20 a 30 minutos pero normalmente normalmente siempre son unos 20 minutos es bien facilito hacerlo esto despolvar arreglar la cama eso te va a variar depende los muchachos como puedes ver aquí hay dos niños dos niños de unos 8 o 7 años no son no son tan grandes pero como pueden ver aquí sí le tienen todo organizado si tú encuentras que hay cosas desorganizadas te puede tomar quizá unos 5 o 10 minutos más pero lo regular en este tiempo o en ese tipo de cama o este tipo de cuarto son lo más que todo puede durar son unos 20 minutos máximo unos 20 minutos así que simplemente toma el tiempo que eso es lo que quiero que tú te enfoques así que vamos para allá voy a mostrarte algo aquí abajo que es muy importante para que veas algo muy que será ocasional no todo el tiempo esto es un cuarto especial de los niños pero normalmente siempre se usa un cuarto para las visitas entonces ya usaron este área para poner los niños aquí si te da cuenta eso es una cama camarote pero lo regular o lo normal es siempre un cuarto para las visitas hacer una cama que debió de haber estado aquí los papás pues decidieron hacerle otro cuarto aquí a los niños de área de juego y todo para que no tengan que estar subiendo y bajando pues le hicieron este cuarto si hubiesen estado en el área de los cuartos y este cuarto hubiera estado solamente con una cama este cuarto lo normal siempre se iba a tomar unos 15 minutos en hacerse comprende eso es cuando tú veas que trae una sola cama que es para las visitas o para un cuarto de urgencia que lo tengan ahí en la casa siempre lo normal es 15 minutos que se dura en esa área de los cuartos pequeños que son los cuartos pequeños que es un modelo que quería mostrarte pero que aquí no se aplica porque lo usaron para los niños pero te hago la idea que si hubiese estado una sola cama pues el tiempo es 15 minutos que tú hubieras estado haciendo lo que es la limpieza de ese tipo de cuarto pequeño así que quería mostrarte esto porque esto se puede se te puede dar el caso que veas esto esto es muy muy poco se da muy poco tener dos cuartos para los niños pero aquí se dio y es muy importante este cuarto aquí fácilmente se te van unos 15 minutos igual porque solamente arreglar la cama despolvar un poquito y trapear y más nada comprende esto es lo que se va en esta área de este cuarto esta es una área de juego para niños entonces vamos a ver las áreas de los cuartos en este video para que aprendas algo como puedes ver muy importante todos los juegos están recogidos están puestos en su lugar cuando vinimos a hacer este este contrato pues estaba todo tirado por aquí esto se cobra parte pero es importante que tú sepas que esto es un área de juego que tú tienes que calcularla cuando vayas a hacer las estimaciones que trae y que no trae en el área de juego como puedes ver aquí importante si te toca recoger los juegos y ponerlo en un área especial como la estás viendo aquí fíjate aquí miren todo eso lo pusimos aquí igual allí lo recogimos lo pusimos en esta área eso se cobra aparte en el área de estimación yo te voy a dar los costos de esto pero yo en este momento lo que quiero darte es tiempo tiempo de trabajo que vas a durar aquí un área de juego te puede tomar fácilmente dentro de 30 minutos a 45 minutos organizarla y plazarla como es limpiarla aspirarla y todo comprendo es muy importante que sepas ese tiempo porque en estas áreas va a variar mucho como tú te organizas y como tú te planificas con la persona los dueños si son ellos que van a o recoger los juegos o si te toca a ti hacer el trabajo eso es muy importante que tú lo especifique comprende porque si no te va a salir caro te va a salir con el tiempo perdido y tú no vas a cobrar nada comprende vas a estimar un tiempo pero cuando vienes a ver cobra por recoger limpiar y todo y eso todo esto se cobra aparte si vas a recoger los juegos se cobra aparte comprende entonces muy importante mire el área de los el área de juego esta es una de las áreas principales de la casa donde te vas a encontrar una o dos veces en algunas casas para que tú sepas cómo son bien otra área de la casa que es muy importante que lo sepa estimar son el salón o sea lo que es la sala como pueden ver este es un salón grande muy importante la sala se divide en dos solamente pequeño perdón mediano y grande como pueden ver este es un salón grande porque mueble en L normalmente siempre hay otro aquí otro mueble pero van a ver lo que tengo aquí tengo un piano tengo chimenea tengo juego de comedor tengo una oficina allá al fondo un estante con decoraciones y la cocina al fondo como pueden ver o sea esto es inmense esto que ustedes están viendo aquí pero en realidad lo que es esto es el salón lo que incluye este es un salón grande muy importante que sepan esto este es el tiempo de una salón así es mínimo 20 a 30 minutos máximo 30 minutos lo que es despolvar limpiar organizar algunas cosas del mueble como pueden ver ahí pasar la aspiradora si hay tapiz como pueden ver limpiar el escritorio despolvar como les dije eso es lo que más va a durar en un lugar como este son 30 minutos así que muy importante en esta área del salón de la casa puedan apreciar y sepan el tiempo 30 minutos se lleva en todo esto así que muy importante muy importante también que sepan en esta parte que aquí no se aplica algunos extras porque esto es estándar por decir así esto lo van a encontrar en casi todas las casas el modelo de lo que son las salas o lo del salón lo van a encontrar en dos modelos grandes como estos o medianos lo vamos a ver en otro en otro video para que ustedes tengan una idea de que trae lo que es un salón mediano aquí le voy a traer un modelo de cocina de en el área de la cocina que es el modelo grande muy importante lo que le voy a mostrar porque aquí sí que es que se debe aprender bien hacer bien la limpieza porque son por decir así de las cocinas que se tiene que durar más tiempo y que tiene que tener más atención por el simple hecho de dos cosas que esto es blanco y si fuera negro pues lo mismo lo que es los dos colores principales blanco y negro son los colores que más te hacen sacar o te hacen hacer más trabajar por decir así entonces cocina grande como pueden ver lo que trae es esto es una gran meseta un desayunador como pueden ver un fregadero con uno y medio como le llaman aquí un grande y un mediano lo que es la estufa en plancha de vidrio lo que es algo importantísimo que son el horno lo que es un esto es un horno especial una cocina y un horno especial debajo como pueden ver esto viene también incluido ya esto trae tostadora trae un microondas también aparte porque están todos guardados en todos los gabinetes una cocina como esta puede contar con casi algunas 20 a 28 gabinetes de tamaño o sea de cantidad de gabinetes que trae todo eso hay que limpiarlo como lo está haciendo aquí el mando entonces son las orillas las agarraderas todo eso y como pueden ver aquí en el área de la cocina abajo también trae todo lo que son los gabinetes entonces esto hay que tener muy en cuenta lo que vas a hacer en lo que es una cocina grande como esta para que la sepa diferenciar tiempo de duración en un tipo de cocina como esta alrededor de 45 minutos una hora va a depender muchísimo que te encuentran que regalitos te dejan porque si te dejan muchos trastes esa en la estimación te la voy a mostrar como se hace para que cobre también por los trastes si te dejan ahí y aprendas a poder hacer un poco de esto pero más que todo vas a depender mucho que tipo de gente viva comprende porque se te puede ir casi una hora hasta una hora y media depende lo que tú encuentres la cocina que la uses mucho el fregadero con mucho traste todo lo que es el desayunador en la meseta de mármol que tú encuentres mucha comida tirada lo mismo con lo que es el juego de comedor aquí un juego de comedor son de 8 sillas entonces alrededor al final vas a ver que cocina la vas a incluir con el juego de comedor y por eso te puede durar alrededor de casi una hora hora y media pero normalmente una cocina como esta de este tamaño grande te puede durar fácilmente los 45 minutos una hora así que anota el tiempo porque esto es lo que vamos a hacer cuando vayamos a hacer la práctica y sepas y estimes y veas qué es y cómo son los modelos de diferente tipo de cocina este es el área de la cocina aquí te voy a mostrar algo muy especial que se da en las casas también como son estas son de 3 pisos y las escaleras que estás viendo aquí esto es que tú tienes que calcularlo cada vez que vayas a hacer las estimaciones muy importante lo mismo esto tiene vidrios si te das cuenta en vez de tener separación de madera o sea un muro de madera lo que tiene es vidrio esto es un caso especial o sea que esto no se da todo el tiempo pero lo que te quiero mostrar en este video más que todo lo enfoquemos esto lo vamos a ver en otro momento pero más me quiero enfocar en lo que es las escaleras muy importante que tú sepas hacer las estimaciones y ver qué cantidad de escaleras también tiene porque junto con el piso vamos a ver cómo funciona el tiempo para hacer la limpieza del piso de todas las áreas comprende en el área de los cuartos en el área de la cocina en el área del salón y lo que divide en cada parte de la casa las escaleras que también se tienen de contar en esta parte voy a mostrarte algo muy interesante que no se da todo el tiempo pero que es el área de lo que es el garaje pero qué pasa que esta casa está comunicada con el garaje interno como puedes ver y al mismo tiempo pues tiene un área donde se entra por detrás en la parte de la casa y esta es la parte que yo quiero mostrar es una parte donde están todos los abrigos donde la gente se cambia se quita los zapatos como puedes ver aquí esto es una costumbre que se usa aquí en Canadá de quitarse los zapatos y dejarlo en un área entonces es un área como quien dice donde se ensucia porque usa mucho esta parte esta tapiz que están viendo por aquí y usa también esta parte aquí donde ponen los zapatos entonces también es un área donde ponen la ropa de invierno todas las ropas que van a sacar que van a salir y al mismo tiempo pues tienen como un pequeño armario como lo estás viendo aquí esto es un área especial que es de recibimiento y del área donde antes de entrar a la casa pues pasamos por aquí para dejar los zapatos los abrigos todo lo que no vamos a necesitar lo dejamos en esta parte y esta parte de aquí se te puede ir fácilmente unos 10 a 15 minutos de espolvar y aspirar porque va a estar bien sucio esto aquí va a tener que espolvar todas estas áreas comprende y se te puede ir fácilmente unos 15 minutos es una de las áreas especiales que no se da mucho pero si te encuentras con esta son eso como te acabo de decir son unos 10 a 15 minutos máximo que vas a tener haciendo la limpieza de esta área de aquí así que área de recesión en la casa es el tiempo que se toma 10 a 15 minutos muy bien eso quería mostrarte aquí te voy a mostrar algo muy importante también esto son las áreas de almacén esto no será mucho pero quiero mostrarte como quieras para que vayas viendo que puedes encontrarte en esta sala esto ya debajo de la casa como puedes ver estamos en el último piso debajo ante el penúltimo piso porque este es el último piso a nivel de la calle y esto es como si fuera el basement por decir así un basement pero bien al área y aquí vamos a ver que aquí hay un almacén déjame prenderle la luz para que veas bien que tenemos aquí perfecto esto es un almacén como puedes ver eso es el área de máquina todo lo que es maquinaria todo lo que es el área donde ellos guardan cosas esta área no te toca limpiarla a menos que los dueños te pidan que pase simple y llanamente aspiradora despolvar es muy pocas cosas que te puedan pedir por esto pero te lo presento porque se te puede presentar y tú puedes ofrecerle al mismo tiempo pues la limpieza aunque sea una vez por mes o una vez cada dos meses porque aquí no entra gente solamente traen cosas para guardar pero a veces quisieran tener esto que no se llena de polvo porque es normal se llena mucho de polvo por las maquinarias y por las cosas que van guardando aquí entonces un lugar como este fácilmente te va ahí 10 minutos 15 minutitos aspirar y despolvar pero yo te calculo unos 10 minutitos simple y llanamente en lo que es aspirar como se debe ponerlo bien organizarlo y como se debe y punto ¿me entiendes? no es nada que a menos de que los dueños no te los pongan no te lo exijan pues así tú no tengas que ponerlo por decir así es importante que tú lo incluyas en la hoja de estimación como lo vamos a ver más adelante porque esto es un extra que tú puedes agregar al precio aunque lo hagas muy pocas veces pero es un extra que tú lo puedes agregar y un plus que tú le puedes dar al cliente de que tú vas a ocuparte de limpiar también esta parte aquí así que es muy importante tapar también así que ya saben esta área de almacenaje en las áreas de los cuartos pues podemos ponerla esta como área de almacenaje en lo que son las casas o apartamentos si te ha gustado este video quiero que te suscribas al canal suscríbete ahora mismo a este canal donde estás viendo este video y animarte que me ayudes a seguir creciendo en el otro canal en el Instituto de Limpieza Profesional para que yo pueda seguir subiendo más videos suscríbete ahí porque sé que te va a interesar toda la información que estoy poniendo que estoy dando para ti que estás comenzando en este negocio de la limpieza residencial muy importante que me ayudes ayúdame a crecer porque eso es como quien dice tu compromiso tuyo conmigo y el mío es enormemente es cumplir contigo entregándote todo lo que yo he aprendido en estos tiempos con mi empresa para que tú también puedas tener la tuya ese es mi compromiso contigo el tuyo dale like a la página suscríbete y punto más nada pero si quieres compartir mucho mejor voy a dejarte otro video aquí donde vas a encontrar información de todo lo que es este curso de la limpieza profesional importante que vayas y veas este video lo mismo aquí suscríbete este es el canal de suscripción a este canal y debajo en la descripción te dejo el link te dejo el link donde te puedes ir e inscribirte al instituto de limpieza profesional así que te espero adentro bye y gracias